El día de San Valentín en sí es un día bonito y si fuera con la festividad que debía dársele, pero eso tiene un suterfugio, eso es una macuna coartada de un sector de poder para ingresos de dinero en el mercado. Bueno, el 14 de febrero para mí es un día muy comercial. Mira, yo no he tenido ninguna experiencia, todos los 14 de febrero lo he pasado solo, porque principalmente los diciembre yo termino la relación de mía, para mi mala suerte, para aprovechando los buenos sentimientos de las personas, los que son proclives, obtener dinero, eso no es más que eso, igual que el día de las madres, el día de esto. Es un día de gastadera el 14 de febrero, principalmente el hombre que le regala a una mujer para sentirse más hombre. En verdad, el 14 de febrero es una vaina que ponía a un hombre a gastar, ya sentirse bien, pero el que no la tiene se jodió. Para mí San Valentín es un día comercial, porque la mayoría de gente termina antes del 14 para no dar regalitos. Ahora mismo enamorado, sí. Ahora mismo estoy enamorado de una tipa que me votó. Y ella ni quiso ni nada, oye, flores, una docena de flores, cartas, lágrimas y nada. Para mí San Valentín es un día de amor, de amistad. Reconciliarse que esté medio guapito con su novia, con su amante o su esposa. Sí, yo también he sido parigüeyito, sí. Sí, yo también he sido parigüeyito, sí. A todo el mundo. Pero San Valentín lo conoce, yo no sé quién fue San Valentín, si quieres te doy el dato de la matanza, algo que pasó. Haber compartido con mi esposa, mi ex esposa. El día del amor, es todos los días. Bueno, una vez yo regalé un arreglo de flores, que me costó como dos mil pesos. Y una cadenita. Y me quedé sin ni uno. Yo quería volver ese día, me dejé sin cuartos. Un amigo mío terminó el día 13 para desaparecerse, para no dar regalitos. Pero esos son estúpidos, porque el día del amor es todos los días. San Valentín es un día comercial. Siempre. Lo que no ha recibido, nunca regalo, pero siempre lo he. Todo el tiempo. Y siempre me gusta regalar, aunque no me regalen. Pero, ya lo estamos viendo como comercial. Ya estamos viendo que el comercio se dinamice un poco, por lo menos ese día. Pero, hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día, no está para muchos, ¿no? Pero, cuando es un sábado, a veces uno sale, o domingo uno lo disfruta con su esposa. ¿Cuál canción sería? Que yo le dedicara la nueva de Romeo que salió. No sé cómo dice. Ni la voy a cantar, porque soy muy mal cantante. No, no, no. No me la sé, porque la acabo de oír. Pero, se la dediqué así, lo oyó completa. Pero, nada. ¿Cómo te digo? Yo aprendí muchas cosas con ella, y el que cometió error fui yo. Pero, aunque le pedí pedo a ella, ya no supo pedo a nada. Así que, yo la dediqué y no pasó nada. Dios mío, ahora no me viene ninguna. Amada mía, de José Echeo Feliciano. Ah, no, no, yo no soy cantante, espérate. No, no voy a poner eso. Amada mía, gratas recuerdas que me ha guardado. Bueno, me ha pedido. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor, y me has enamorado. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Amada mía, grata sorpresa la que me ha dado. Al amor Amada mía Mis lares claman Tu presencia Riega tu lluvia De inocencia Por mi corazón